hola amigos de youtube sean bienvenidos una vez más a este su canal info y en el día de hoy les voy a enseñar cómo realizar lo que viene siendo las funciones de la fuente y el tamaño de fuente ya que algunos suscriptores y no suscritos a este canal que me han preguntado sobre el tamaño de la fuente donde se encuentra me han preguntado sobre los tipos de fuente donde están y esto es lo que vamos a realizar en el día de hoy un vídeo bien sencillo que es lo voy a explicar acá vamos a desplegar en la parte inferior derecha acá y vamos a buscar en calibre acá donde dice calibre en inicio sin irnos a ningún lugar se encuentran todas las fuentes algunas fuentes descargadas otras fuentes no cabe destacar que sea que sería bueno que ustedes a la hora de utilizar lo que vendría haciendo esta función ustedes puedan tener acceso a internet para así que se le pueda mostrar todas las fuentes como pueden ver acá tienen todo el tipo de fuente que contamos acá tenemos creo que más de 50 tipos de fuentes para realizar nuestro trabajo estas fuentes que descargarla e inmediatamente va a comenzar la descarga y acá se podrá visualizar entonces vamos a escribir vamos a escribir acá como pueden ver ha cambiado totalmente la letra pero si visualiza demasiado pequeña para esto vamos a dirigirnos acá donde vimos el 11 que es el tamaño de fuente acá le podemos dar un mayor tamaño lo que vendría siendo la fuente también no está de más de explicar esto en el color de fuente podemos cambiarlo y se visualiza de otro color bueno amigos como ustedes como ustedes han visto de esta manera podemos insertar lo que vendrían siendo nuevas fuentes fíjense acá donde dice fuente todas las fuentes que se despliegan para realizar lo que vendría siendo cualquier tipo de trabajo con algún otro tipo de letras son bastante las letras que podemos encontrar aquí como he dicho anteriormente vamos a poner ésta recuerden acá al lado tenemos lo que vendría siendo el tamaño de la fuente entonces le damos espacio cambiamos el color y vamos a escribir modificamos y escribimos y de esa manera amigos podríamos utilizar las fuentes vídeo breve y fácil espero que este vídeo te haya gustado suscríbete a mi canal dale me gusta y apoyamos un montón